...costes, mantienen gastos corrientes. El mayor coste del centro de formación es de un personal laboral, temporal, que el centro de formación asume porque lo tiene aprobado, pero cuyo dinero le está adelantando la mancomunidad al centro de formación. Nos referimos al oriente. Ese coste es independiente de lo que es el funcionamiento del centro de formación, por eso no entendemos su traslado. En fin, todo esto viene a demostrar la ineficacia en la gestión del centro de formación. Hay miembros de la mancomunidad que son miembros de esta corporación municipal. Nosotros nos gustaría haber oído alguna justificación, haber oído alguna argumentación de por qué se traslada el centro de formación de si en ello va el futuro de la mancomunidad. Y la verdad es que todavía no sabemos cuál es el motivo, ni hemos escuchado, ni hemos oído ninguna justificación, ni ningún argumento que justifique esta decisión. Los presupuestos lo que representan, lo que reflejan es el vaciado de contenido político de la mancomunidad. La mancomunidad hace y deshace sin que el presidente asuma el liderazgo de defender los intereses de toda la comarca. Y nos tememos y estamos comprobando cómo la mancomunidad está sirviendo a intereses partidistas. Entre los presupuestos que se aprobaron ayer en la Junta de Comarca y en el plan de ajuste, tenemos un ejemplo claro del vaciado de contenido político y de arrastrar con todo lo que eran los objetivos de mancomunidad. Dejar el presupuesto del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en 2.000 euros, en algo realmente simbólico, que realmente imposibilita su funcionamiento, es una muestra de ello, que contrasta con reservar una partida de 7.500 euros para dietas del equipo de gobierno. La verdad es que es contradictorio. Hay otra cuestión que refleja lo que es el vaciado de contenido político y lo que es el dejar que la mancomunidad se muera poco a poco, que es que en toda esta legislatura no se ha convocado el Consejo Económico y Social de la comarca. Y esto es una prueba más de la GD y del abandono y el poco interés que muestra este equipo de gobierno con los auténticos objetivos del ente comarcal. Como decía antes, priman los intereses partidistas más allá de los intereses de los ciudadanos. Nosotros creemos que en la situación en la que estamos viviendo en la comarca, en nuestra ciudad y a nivel general en España, convocar el Consejo Económico y Social de la comarca yo creo que debería haber sido una prioridad. Pero desde la presidencia no se ha mostrado ese interés. Hay muchos temas que demuestran ese vaciado político y que se reflejan en los presupuestos. Y es que la mancomunidad, con su presidente Diego de la Torre a la Cabeza, no ejerce el liderazgo que debería ejercer respecto a las relaciones con Gibraltar. Y hablamos de las relaciones con Gibraltar porque es un tema que sobre todo a los linenses nos preocupa, porque somos protagonistas de estas relaciones, porque creemos en una relación de buena vecindad y aquí se ve una vez más como desde la mancomunidad y desde la actuación del andaluce dirigiendo la mancomunidad en la sombra, bloquea y maneja al actual presidente, se erige en portavoz y elimina cualquier iniciativa de cooperación y colaboración con Gibraltar. Que perjudica los intereses de la comarca, pero muy especialmente los intereses de los linenses. ¡Gracias!